ahora buenos días qué pena por los 10 minutos tarde pequeño inconveniente con el pc pero entonces bueno entonces lo primero porfa recuerden por favor recuerden registrar su asistencia caen en esto recuerden por favor registrar su asistencia y pues no sé que cómo les ha ido con la implementación de con la implementación del proyecto como les ha ido con todo eso como les ha ido con la construcción de las entidades de toda esa parte ah bueno listo entonces lo que vamos a hacer ahora es mostrar un poco cómo se construye esta parte de como me construye esta parte de de los repositorios y el front en listo es lo que vamos a hacer un momento ahora aquí la carpeta voy a abrir este hospital en casa del grupo 45 bueno lo que hemos hecho y espere que tengo que compartir pantalla lo que hemos hecho hasta el momento y la era eso hicimos los repositorios de médico bueno y habíamos hecho esto recuerden las extensiones que hemos instalado hemos instalado auto auto using si char y hay otras que hay que instalar hay otras que hay que instalar ya les digo hay un hay otra adicional en un momento acá lo tengo hay que instalar hay que instalar una que se llama si char extensión si char extensión de que instalar esta echar extensión hay que instalar esta esto se llama si char extensión hay que instalarla para ayudar con el tema de las páginas con el tema de las páginas de reis o que es lo que vamos a hacer justo a biti entonces les envío el nombre acá por el mit momento ese y si hay extensión de esa es que instalarla y otra que se llama yo por acá tengo las que están instaladas y char extensión bueno instalarla y otra que se llama mi hija esta hija integrales hijas esta llama hija mis peter entonces es básicamente esta la que integra hija para el repositorio listo estas dos para ayudar bueno entonces y nosotros podemos tener nosotros podemos tener acá bueno acá y bueno ya aquí hay cosas tenemos el repositorio persona tenemos el repositorio médico yo creo que con eso bastaría por ahora podemos crear otra entidad llamémoslo familiar designados bueno paciente podría ser no yo para él entonces vamos a llamarlo paciente y paciente punto c s es using name space sería hospital en casa punto pp punto entonces vamos a crear una clase public las persistencia que hereda de que persistencia bueno entonces vamos a agregar ciertos campos a eso es el primer campo que vamos a agregar sería por ejemplo public la referenciación no public int latitud get set public int longitude get set paciente pues tiene un médico asignado public médico médico asignado médico asignado bueno entonces ahí ya metimos ya metimos pues como varias cosas bueno voy a corregir este error y aquí está la tengo a verdad esto es de dominio entonces bueno entonces acá ya corregimos a ver qué pasa con médico de que raro porque esta entidad está aquí en hospital en casa punto dominio y no me está cogiendo el médico es muy raro vamos a ver qué opción me ofrece porque estoy en app punto dominio pero acá es mayúscula ah ya vamos con truceta con truceta bueno dominio voy a ahorrar esto y acá es mayúscula que me he equivocado me he puesto minúscula listo creo que aquí ya coge vamos a ver esta es hospital en casa punto app punto dominio ah no es con minúscula entonces tengo la heredad de persona y aquí el médico ve qué raro esto debería de cogerlo que no me lo coge no como tengo esta clase médico es una persona y esta es médico que me ofrece qué opciones me ofrece para ese error yo miro no puede borrarlo qué fácil esperen un momento a ver pero allá veamos general médico new fire general class médico no porque persistencia persistencia en el otro lado entonces tengo mal médico punto ah aquí está dominio aquí está el problema ahora sí no tenía donde no era bueno entonces acá depositorio médico entonces tengo que agregar y usen hospital punto dominio listo ahí ya lo coge aquí el contexto y repositorio y repositorio vamos a ver este repositorio dónde está persistencia eso está bien a ver supuestamente que hay una interfaz y repositorio médico ajá persistencia y repositorio médico porque está dando un error de acá y a ver ad médico ah bueno y repositorio médico vamos a ver ad médico aquí está médico ad médico ajá ahí yo miro una cosa ajá y usen el dominio ahí ya está por fin corrigido bueno entonces y ya acá está todo eso a ver yo miro acá y ustedes ven que él empieza como a marcarlos entonces él empieza a marcarlos acá como azules todo eso significa pues como las cosas que he agregado en el en el que he agregado en el repositorio bueno entonces acá bueno médico médico asignado y generé paciente voy a agregar en el db context esta entidad sería public entonces voy a quitar esto sería public db set paciente pacientes get set ¿no? listo agregué una nueva entidad voy a hacer las migraciones voy a hacer las migraciones de nuevo entonces vamos a meternos al cd hospital en casa punto persistencia y acá entonces ejecutaré la migración tenemos esta migración la voy a llamar dotnet f migrations luego add voy a llamarla paciente paciente que nos está la project project sería entonces punto slash hospital en casa punto consor vamos a generar la migración y ahora vamos a importar dotnet database update f database update menos menos startup project catán eso lo vamos a cambiar ahorita hospitalen casa punto punto consola listo vamos a ver si hace la importación conseguimos que hay un problema si tiene un problema cada vez que hace una modificación a uno a una que mal cada vez que uno hace una modificación a una una de esas entidades siempre entonces toca borrar las migraciones aquí las migraciones toca borrarlas y toca en el Azure Studio por la base de datos entonces creo que voy a compartir mejor pantalla esto de estar cambiando aquí es muy lento entonces entonces acá a ver si aparece listo entonces aquí tengo la query para borrarla ya hace rato vamos a conectarnos a la base de datos veamos vamos a ejecutar vamos a ejecutar esto pero ya me conecté ah bueno toca ponerle aquí conectar es que extraño a ver el azul el azul el estudio vamos a conectarnos aquí manage ok si tenemos la este a veces toca si no me gusta pero bueno mi query acá vamos a ejecutarla listo parece que ya está volvemos a ejecutar la migración cada vez que necesito cambiar una entidad parece que me toca hacer eso pero bueno listo ahora sí y el de a través ya si lo hace ya quedo contento ya agregamos otra cosa listo ya aplicó la migración y si vemos acá pues debería de ver hospital en casa si lo voy a administrar pero aquí debería estar la la tabla personas vamos a ver está cargando es como lento es entonces podemos ver bueno podemos ver aquí las tablas de todos modos y aquí en las tablas tenemos pero está cargando y sigue cargando ahí está personas y podemos analizar la tabla ahí sigue cargando está muy lento ya está la de borrar voy a dejar ese script quieto ese script lo necesito ahí está entonces vamos a ejecutar entonces ya aparecen otras cosas como nombre bueno nombre hospital pues se juntan acá longitud latitud y médico asignado médico asignado sería una referencia a la misma tabla bueno así lo manejan internamente ahora bien ya tenemos entonces esto y nos faltaría construir el repositorio cada cada uno de estos tablas pues tiene su propio repositorio entonces hay que tener presente pues los datos que se tienen de este y de persona entonces vamos a construir el repositorio persona entonces perdón el repositorio paciente pero aquí en app repositorio vamos a crear una nueva clase que se llama y repositorio paciente punto cx entonces using perdón nyspace hospitalincasa punto app punto persistencia entonces esto es una interfaz entonces sería public perdón public interfaz y repositorio paciente entonces el repositorio paciente que nos va a ofrecer pues nos va a ofrecer los siguientes métodos nos va a ofrecer eh obtener pacientes que sería del tipo y enumerate no me date paciente listo y aquí pues nos va a pedir importar cosas entonces por ejemplo eh using hospitalincasa punto dominio y el inumerate viene de eh debe venir de de que raro debe venir de 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 colección generica de colección generica y enumerable es que es inumerable ahora sí listo y ahí ya se me quitan los errores entonces de aquí seguimos con eh paciente obtener paciente lo buscamos por su clave que sería viene de cédula lo buscamos por su cédula luego tenemos paciente editar paciente que recibe un paciente listo luego el otro que sería paciente bueno voy eliminar paciente bueno podemos hacerlo por la cédula eliminé un paciente por la cédula luego acá tendríamos bueno tenemos obtener editar tenemos eh obtener pacientes editar obtener y agregar ¿sí? paciente agregar paciente listo entonces acá ya están todos los métodos que necesitamos ya cuando tenemos esto entonces debemos de construir lo que es el repositorio bueno y con esto ya completaremos otro repositorio más entonces lo mismo line space hospitalencasa.pp.persistencia persistencia por acá abrimos entonces sería public class repositorio paciente hereda de que implementa y repositorio paciente y acá nos aprovechamos de eso entonces acá implementamos la interfaz ya nos construye automáticamente bueno entonces ya está vamos a construir el constructor es private real only el contexto y vamos a conocer el constructor que recibe ese contexto y lo inicializa entonces contesto igual a contesto muy bien entonces añadir persona pues es sencillo sería contexto punto add de esa persona luego contexto punto guarde los carros no hay más que hacer y bueno hay que decirle que devuelva a esa persona por cosas de paciente paciente persona persona este hay un error aquí porque es paciente no persona paciente paciente sí sí yo estoy implementando bien y repositorio persona ah chanf implemente la que no era entonces voy a ahorrar aquí ahí debería de darme error repositorio paciente es había cometido un error ahí listo entonces ahora voy a corregir el error implementando la interfaz muy bien vamos a hacer el constructor entonces sería public repositorio paciente el contexto y vamos a inicializarlo sencillamente entonces contexto igual a contexto perfecto ahí ya está inicializado entonces paciente paciente entonces ahora sí agregar paciente sería entonces paciente paciente agregado es igual a contexto punto add añádame el paciente y que le mande y devuélvame su representación listo ahí está eso es para retornar y pinzar y luego lo que debemos de hacer contexto punto 6 que porque se hace de esta manera porque si digamos por alguna manera hay un error aquí hay algún error aquí entonces esto va a volver vacío y uno se puede dar cuenta si si no lo agregó entonces retorno paciente agregado listo ya hice el primero luego viene editar paciente entonces básicamente vamos a buscar paciente a editar sería contexto punto pacientes punto first first of default vamos a decirle que busque esto c.id igual a paciente punto id listo perfecto aquí hay que agregar algo que es también se puede con el web si está en punto link listo ahí ya debería de hacer esto esto es un paciente obvio entonces ahí ya no hay error bueno entonces acá y voy a dejarle un pititico a la letra vale que se ve como muy grande eso lo hago aquí preferencias configuración para ponerle 18 listo bueno entonces ahí se ve un poquito más mejor un poquito mejor bueno entonces ahí hago la consulta igual se puede con web es lo mismo y ya entonces ya vamos a hacer esto si paciente agitar el distinto que en entonces allí lo que vamos a hacer es editar los campos entonces paciente editar punto empezamos con la cédula bueno si lo podemos cambiar paciente que entra punto cédula otro campo paciente editar punto creo que sigue la edad según ese orden paciente punto edad paciente editar punto género igual a paciente punto género paciente editar punto género ahí no sólo se puede editar punto latitud es igual a paciente punto latitud paciente editar punto longitud paciente editar punto a ver qué me hace falta médico asignado igual a paciente punto médico asignado bueno hay un error ahí es igual bueno que otro campo me falta paciente editar punto creo que ya tengo ahí el nombre no es obvio paciente punto correcto bueno aquí ya tengo todos estos ya tengo todos estos vamos a ver que ah bueno y tengo que hacer un contexto y change y acá retón paciente ahí y retorna nulo o retorna el paciente pues según el caso luego viene eliminar paciente pues este es muy similar a este básicamente lo que cambia aquí es que es paciente a eliminar entonces paciente a eliminar entonces busque el paciente pero en este caso es con las cédulas que hacemos la búsqueda igual a cédula y pues ahí ya acabamos haga la búsqueda por la cédula y si el paciente eliminar el distinto genio entonces contexto punto pacientes punto remove este y finalmente contexto punto save change listo y pues no se retorna nada bueno ya hice lo del repositorio ya hice lo de agregar y lo de devolver y lo de devolver los pacientes que sería este de acá obtener paciente esta es fácil paciente editar entonces paciente llamémoslo paciente encontrado encontrado y acá entonces vamos a hacer con la cédula con la cédula tres puntos cédula igual cédula y esto se va bueno sí y acá pues básicamente retó un paciente encontrado básicamente pero ni más que hacer obtener pacientes pues es bastante fácil retón contexto punto pacientes no es más esto y ahí me vuelve todos los pacientes muy bien ya terminé el repositorio bueno entonces acá pues lo que habíamos hecho era básicamente pues manejar esto pero ahora lo que vamos a hacer es generar el frontend esto es generar ese frontend por ahora tenemos esto nuestro frontend es consola nuestro frontend es consola pero eso va a cambiar eso va a cambiar ahora nuestro frontend va a ser este donet new pero yo miro bien el web app entonces sería hospital en casa punto app punto frontend este va a ser nuestro nuevo nuestro nuevo mail y cuando hacen las migraciones va a estar apuntada a esta porque este va a contener el método main esperen yo miro si todo está bien ok es menos o menos o menos o punto es listo así va entonces ajá bueno entonces vamos a crearlo y bueno esto nos crea una serie de carpetas acá voy a cerrar todas estas ventanas esto nos crea una serie de carpetas dentro del proyecto entonces pero yo cierro todo esto entonces bueno voy a cerrar acá y voy a cerrar acá entonces nos generó esta nueva carpeta que se llama frontend listo ustedes la ven acá esta va a tener varias cosas por ejemplo aquí tiene program program va a tener su método mail esto no hay que tocarlo esto no hay que hacer nada método mail y acá vamos a tocar este archivo que se llama startup si startup realmente vamos a tocar es este startup para poder colocar como los repositorios que nosotros vamos a hacer de esa manera los conectamos con la parte de bases de datos del proyecto por ahora lo único que ustedes deben de hacer es ingresar acá .net perdón cd hospital en casa .app .frone .net build para compilar lo compilamos si hay algún error pues lo miramos no debería haber un error pues sería muy raro recién lo creamos y .net cuando se acentó en el ron van a aparecer aquí una información entonces ustedes van a acceder a esta a esta página listo a esta página de acá localhost 5001 aquí les crea el servidor y vamos acá entonces y acá vamos a este entonces le damos ok aceptar y miren ya tenemos nuestra página ¿sí? ya está nuestra página bueno hay varias cosas que ustedes deben de observar y aquí en page van a encontrar dos muy importantes el index el index va a contener como lo que ustedes ven en la primera página entonces bienvenido al hospital en casa entonces ustedes aquí pueden utilizar html normal lo que ustedes van a usar aquí son estos arrobas para meter código en 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 sichar eso es lo que vamos a empezar a hacer ahora bienvenido al hospital en casa ustedes pueden colocar aquí la información que ustedes deseen hospital en casa es una aplicación para la gestión de pacientes que se recuperan de COVID en casa ¿listo? y yo guardo miren aquí una cosa yo no veo los cambios inmediatamente bien los cambios no se ven inmediatamente entonces ¿qué toca hacer para ver los cambios? toca ir por acá darle control c para detener el servidor y volverlo a ejecutar si ustedes van a hacer cualquier cambio que vayan a hacer entonces pues tienen que hacer eso bienvenido al hospital en casa entonces cualquier cambio que vayan a hacer pues tienen eso bueno esta barrita acá arriba esto utiliza Bustra por defecto toca mirar las clases que por ejemplo class display 4 que yo no sé qué esto es de Bustra ¿sí? entonces por eso vienen de Bustra entonces uno tiene que buscar Bustra clases eso no los provee Bustra entonces aquí está como las clases que nos ofrece ¿sí? entonces todo lo que tienen todas las clases que tienen que las grids que eso bueno ustedes tienen que investigar un poco sobre eso y bueno para párrafos vamos a ver qué tenemos para párrafos badges debe estar por la P par display dot rounds por acá debe tener párrafos scroll a ver pop over posicionamiento flexbox debe estar de textos voy a poner texto posición vamos a ver si hay algo interesante progres bueno voy a mirar Bustra clases párrafos bueno creo que es así vamos a ver tipografía Bustra vamos a ver qué hay H1 H2 vamos a ver qué hay para 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 párrafos me gusta este vamos a ver me gusta este entonces class lead eso no lo todos nos lo ofrece ese frame bueno entonces acá hay otro que se llama layout el layout que se me hizo ah es que share layout esta este layout va a contener esta barrita de acá arriba la barrita de acá arriba entonces viene por ejemplo mi hospital el título le voy a ponerle mi hospital en casa bueno por acá no toquen esto no toquen esto de los estilos eso no hay que tocarlo y por acá viene la barra de navegación entonces bueno acá tengo este sería como el el home entonces el inicio más a ver aquí donde me llevo bueno si este me lleva a index home privacy si me lleva al mismo lugar bueno entonces inicio la segunda podría ser acá este inicio lo podríamos quitar de hecho no hace mucha no hace mucha diferencia ahí control expand aquí hay un botón supuestamente pero que no veo bueno no importa acá voy a cambiar este por inicio entonces voy a poner aquí hospital en casa más bien y por acá voy a colocar en privacidad esto bueno muy bien entonces que vamos a hacer acá entonces donde run y miren cuando actualizo miren hospital en casa inicio privacidad entonces bueno ustedes acá pues ya manejan las páginas como ustedes quieran una página está compuesta por dos cositas una página siempre va a estar compuesta por un sshtml donde ustedes pues colocan el html y arrobas el código en sshtml.cs este se va a encargar de conectar lo que es el sshtml con la página solamente este sshtml va a estar conectado por este archivo o sea siempre van a ver este par si siempre van a ver este par bueno entonces para poder para poder conectarnos este tenemos estar dígame entonces para cada página que uno cree nueva toca crear dos archivos de eso sí exactamente correcto para cada página nueva ok gracias para cada página nueva exactamente listo entonces acá tenemos start up y en start up vamos a agregar este que dice array sorpaces vamos a agregar los repositorios para poderlos usar entonces ¿cómo los usamos? entonces y en el video no sé si ustedes lo vieron singleton no sé si lo vieron que era aquí era no sé si lo vieron en el ejemplo aquí era tenemos el repositorios tenemos los repositorios acá tengo el repositorio persona y repositorio bueno vamos a agregar verdad que persona no se usa y repositorio paciente repositorio paciente empecemos con el pano con el médico coma repositorio médico entonces venía así ¿no? entonces supuestamente esto está bien ad singleton singleton garantiza que sólo exista una instancia de este servicio o sea que no vamos a tener varias instancias del repositorio esto es para evitar pues que existan conflictos entonces no les voy a mostrar esto si lo compilo si bien el fronin pues no pasa nada perdón si no pasa nada donet build miren que lo compilo y no pasa nada ah bueno aquí dice bueno falta aquí en mi repositorio médico pues agregar en mi repositorio médico pues tengo que agregar la persistencia no me coge porque no he agregado la referencia entonces para añadir la referencia entonces sería aquí en frontend donet add reference referencia de gm referencia total así a reference aquí en error es reference entonces eso le añade a uno en el en el archivo ese lo que hacemos manualmente entonces sería hospital en casa punto persistencia ya vimos eso listo ya la añadimos y acá entonces ya nos debería pues no nos aparece debería aparecer no es el repositorio médico pero bueno entonces tenemos que importarlo desde acá entonces using nine space sería ah perdón using hospital en casa punto app punto persistencia listo ahí ya debería estar a veces toca manualmente a veces funciona a veces no funciona a veces puede acomodarle como que siempre coja a pesar del complemento bueno aquí está compilando y compilo bien pero cuando le damos a ejecutar miren lo que va a aparecer ven hay como una especie de como de error ¿sí? resulta que este error esto no lo explican en los videos si ya lo vieron esto no lo explican porque el profesor sencillamente añade esto así ¿sí? que apuestamente el repositorio médico que implementa el repositorio médico entonces ¿por qué por qué es eso? ¿por qué sucede ese error? ese error sucede porque aquí en el repositorio médico esto aquí tiene un constructor que recibe un contexto ¿sí lo ven? entonces él no tiene forma de inicializarlo de esa manera si estoy inicializado automáticamente pues no daría ese error entonces para solucionar ese error lo que se hace es lo siguiente vamos a ponerlo así y vamos a implementar new repositorio médico y este recibe un contexto de esta manera ¿sí? entonces básicamente vamos a tomar repositorio nuevo repositorio médico vamos a inicializar el repositorio médico que implementa esta interfaz y eso recibe como argumento un contexto nuevo y ya aquí ya y aquí ya sin ningún problema miren vamos a compilar ese era un error que había pero bueno ya está solucionado y aquí ya ejecuta sin ningún problema entonces es eso lo que toca hacer entonces vamos a emeter el otro repositorio services add single add single entonces voy a meter el repositorio paciente y de la misma manera new repositorio paciente new contexto vamos a volver a compilar que todo esté bien ahí ya hemos conectado estos dos no voy a agregar repositorio persona porque realmente estos repositorios ya manejan a persona y realmente lo manejo entonces ¿qué vamos a hacer? ya los agregue como servicios entonces ya los puedo utilizar entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a crear unas nuevas páginas voy a crear dos páginas con la idea de listar los médicos y pacientes que hay entonces vamos aquí donde aparece este vamos a agregar una página nueva entonces .net ¿cómo agregamos una página? .net entonces new page vamos a darle el nombre llamémosle menos n el nombre vamos a llamarle y Gracias. 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 Ah, sí, sí, sí. Uno sencillamente lo declara y lo usa. Ah, bueno, perfecto. Entonces, private. Vamos a usar el repositorio. Como el repositorio se agregó, el repositorio se agrega normal. Ah, bueno, perfecto. Entonces, private. react-only. Entonces voy a crear un repositorio. En este caso sería médico. Sería repositorio médico. Sería repositorio médico. médico, igual a, por ahora nada, listo. Entonces, private create only, entonces listo, repositorio médico. Por ahora creé esto y esto sería un repositorio médico. Perfecto. Acá en el constructor, entonces, y voy a llamar public y enumerable, médico, entonces, médico, médicos. Y acá, ah, bueno, entonces aquí voy a hacer el constructor. Inicializo eso, public. Entonces aquí recibo un repositorio persona. Recibo la interfaz, así. Y repositorio médico, repositorio médico. Acá. Entonces meto dis.repositorio médico igual a repositorio médico. Esto es una inicialización. Y acá, entonces, ahora sí, ya no te necesito más. Entonces aquí, public, sencillamente obtengo los médicos. ¿Y cómo obtengo los médicos? Entonces, a partir del repositorio, igual al repositorio médico, punto, get médicos. No es más. ¿Listo? Yo lo llamé get médicos. A ver. No recuerdo. Aquí está repositorio médico. No recuerdo. Ah, sí, get médicos. Lo llamé así. Listo. Entonces aquí tengo todos los médicos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner aquí una tabla en el, aquí, bueno, donde tengo los médicos. Y aquí voy a poner una tabla. Lista médicos, punto, este, en el archivo, HTML, entonces voy a crear un H1, gestionar médicos. Y voy a poner una tabla. Entonces, table. A ver qué clases hay de tablas para esto. Revisemos un poco. Entonces, table, class, bustra. Uno sencillamente busca las clases que uno quiere. Entonces, bueno, esta se llama class table. Uy, me gustó esto. Entonces vamos a generar esto. ¿Listo? Me gustó, me gustó. Entonces, class, take dark. Cerramos la tabla. Y lo que yo les había mencionado alguna vez, que esto iba a terminar siendo un for. Entonces, por ahora, th. Vamos a crear una fila. Perdón. Vamos a crear una fila acá. Y esa fila, vamos a ponerle th en nombre del médico. Th sería nombre del médico. Th sería el género del médico. La edad. Edad del médico. Tenemos también el hospital. Y creo que eso era todo, ¿no? El nombre, el género, la edad, el hospital. Venga, yo miro qué nos ofrece paciente. Paciente nos ofrece, perdón, persona. Que todos heredan. Cédula, nombre y edad. Entonces, aquí, voy a empezar con la cédula. Cédula. Listo. Cédula, nombre, género, edad. Que nos ofrece persona. Ahora vamos que nos ofrece médico. Y la tarjeta projecional. Listo. La tarjeta projecional. Tarjeta projecional. Voy a corregir un error. Que aquí es th. Listo. Ahí genera el título de la, de la, de esto. Listo. Pérez, bueno. Escob call. Th. Scob row. Vamos a ver qué me muestra acá. Bueno, hay que colocar esto para que funcione bien. Que funcione bien. Scob. Call. Entonces, aquí se colocaría en th, ¿no? Ok. Así según el manual. Ustedes revisan en, 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 en bussar. ¿Listo? Se revisan en bussar. El hospital y la tarjeta projecional. Listo. Aquí está. Y acá, eh, listo. Entonces, miren lo que voy a hacer. Entonces, acá. Entonces, voy a meter código. Entonces, for each. Entonces, sería persona in, eh, persona in, eh, model punto personas. Y, ¿dónde vienen estas personas? Estas personas vienen de aquí. De esta variable. Médicos, perdón. Médicos. Así. O sea, usted lo llamó, eh, médicos. Los que, los que van a hacer acá. Entonces, esta variable, médicos. Va a ser aquí, model. Entonces, médico y model médico. ¿Esto? Entonces, bien. Entonces, ahí ya está. Entonces, ahí abrimos y cerramos. Y, entonces, eh, ¿qué va a pasar? Vamos a meter las, las filas. TR, las TR. Listo. Metemos. Y metemos TD. Y tenemos que meter, eh, 6. Y tenemos que meter 6. ¿Cómo? Tenemos la información. Es bastante sencillo. Tenemos aquí, arroba. Meten aquí, arroba médico. Punto. Y cel. Luego, arroba. Bueno, hay que meter un acá. Arroba. Médico. Punto. Nombre. Arroba. Médico. Punto. El siguiente era género. Luego, arroba. Médico. Punto. Eh, edad. Arroba. Médico. Punto. Hospital. Y, finalmente, arroba médico. Punto. Eh, aquí era tarjeta profesional, ¿no? Tarjeta profesional. Listo. Entonces, ya aquí ya tenemos para listar todo. ¿Sí? Básicamente, con los arrobas vamos relacionando el código en Seachar, con lo que se hace en HTML. Si han trabajado, de pronto, PHP en otro momento, es muy, muy similar. Muy, muy similar a eso. Entonces, básicamente, van agregando el código con estos arrobas. Y con ese arroba, pues, pueden hacer esto. Que yo les había mencionado. La generación de la tabla se hace mediante un, eh, script, eh, mediante un for. ¿Sí? Mediante un for. Y uno aquí va metiendo todos los médicos. Bueno, como no tenemos médicos, pues, nos toca agregarlos, ¿no? Entonces, voy a aprovechar esta consola para agregar eso. Ya para no depender de ella, ya casi no vamos a depender de ella. ¿Dónde es que está? HospitalenCasa. Aquí está. Programa. Yo aquí había metido un nuevo médico. Ajá. Se había metido un médico. Voy, entonces, a ejecutar la consola para hacer eso. ¿Listo? Para poder hacer eso. Y para poder ver en la página. Entonces, CD. HospitalenCasa.app. CD. Ustedes son grupo 43. 45, perdón. CD. CD. HospitalenCasa.app. Y acá, entonces, vamos a la consola. Y vamos a compilar. Don. Net. Y vamos a ejecutar. Va a agregar dos médicos. Don. Nefron. Entonces, vamos a meter el médico. Escriba el nombre del médico. Carlos. La célula esto. Ajá. Masculino. Indica el hospital. El San Fernando. La tarjeta profesional. Bueno, ese es el número. Él lo agregó. Listo. Vamos a agregar otro médico. María. La cédula es 90, ta, 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 ta. Fío a la edad. El género. El hospital. El San Juan. Y este es el número de la tarjeta profesional. Listo. Aquí ya debería estar, miren. Y vamos a la sur para ver si efectivamente está. Ya se ejecutaron. Los campos, pues, que no tienen que ver con el paciente y el médico asignado, pues, son nulos, ¿no? Porque, pues, no tienen nada que ver con el médico. Bueno, ahora sí. Ya metí los médicos. Entonces, ahora de la nada de la magia. Hospitalencasa.froning. Vamos aquí. Don. Don. Va a abrir el servidor. Si no hay ningún error, OK. Don. ¿Hay algún error? Lo corrijamos. ¿No? Me dice, y repositorio médico, no found. Médicos de HTML. Eso está aquí. En la línea. Ah, bueno. Es que hay que decirle using hospitalencasa.pp.persistencia. Hay que importar ambos, tanto persistencia y el dominio, para poder trabajarlos. Listo. Creo que aquí ya está el problema solucionado. Me dice que y repositorio médico no contiene una definición para get médicos. Entonces, ¿el repositorio médico qué nos ofrece? Ah, yo miro. Depositorio médico que nos ofrece. Creo que es obtener, ¿no? Get médicos, ¿no? Este sí, no, no. Y repositorio no tiene una directiva. Ah, está acabado. No tiene... ¿Alguien se le abrió el micrófono? ¿No? Directiva, ¿no? Directiva, ¿no? No es fan 12. No encuentra... Y repositorio médico, repositorio médico. Pero si a importe es la persistencia del dominio. ¿Qué raro? ¿No será la mayúscula? Ah, sí, es que yo tengo una en mayúscula y otra no, ¿no? A ver, yo miro. Yo tengo... El dominio, a ver si como lo tengo. Sí, tengo ese error en este proyecto y voy a corregirlo. Ah, ya me da como cosa. No, mira, está en minúscula. Está en minúscula el dominio y la persistencia. Yo ahí me equivoqué. Entonces, no, no, no hay problema con eso. En el get. En el get médico, uno está en mayúscula y el otro no. Y el otro no. Ah, sí. Ah, listo. Vamos a ver. Bueno, ya hay un error. El 20 en el HTML. Aquí en el HTML. O sea, hospital. Es que ya se va volviendo un poco más grande esto. Hospital médico. Aquí en médicos. Me dice que en el 20, aquí, en el error. Médico. Veamos. Ha salido un solo error que ya puedo solucionar. Médico no contiene la definición por hospital. Si no es hospital, ¿cómo es el médico? No olvido. Es hospital. Nombre hospital. Nombre hospital. Listo. Nombre hospital. Este era el error. Listo. Bueno, ahí ya lo conecté. Vamos a la obra de la verdad. Don error. Y observen la magia. Entonces, ya cargué el servidor. Entonces, aquí estoy en el servidor. 5001. Le damos acá. Gestionar médicos. Y observen. ¿Qué ven ahí? ¿Qué he hecho ahí, muchachos? Sí. Sí. Lista a los médicos de la tabla. Lista a los médicos. Entonces, vamos a tomarnos unos 13 minutos de descanso hasta las 20. Y ya lo que les voy a enseñar es a editar y a manejar, pues, el tema de los médicos. O sea, cómo administrarlos desde acá. Lo mismo que hacíamos en la consola, pero ya en la página web. De todos modos, yo voy a repetir el proceso con el metro de Bogotá para que tengan como una segunda, como un refuerzo en esa parte. No sé, ¿cómo lo vieron? ¿Creen que se puede reproducir el proceso? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Qué opinan? Profe, por mi parte, me tocaría como volver a ver la clase y hacerlo pasito a pasito con más calma. Porque, pues, hay pasos en que a veces va muy rápido, profe, entonces eso sí como tocaría como hacer eso. Tome en cuenta que, pues, yo fui rápido acá en los repositorios porque, pues, esto ya la semana. Pero sí, listo. Yo, Tomás, ahorita vuelvo a repetir el proceso con el metro de Bogotá, ¿vale? Con el proyecto que tengo con ustedes. Listo. Entonces, tomemos este pequeño descanso y nos vemos entonces ahorita a las 20. Listo. 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 Listo.